El like de la todos, aquí RichiMexi con un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos Y del día de hoy les traigo un tutorial de pociones infinitas amigos, así como lo escuchan amigos Este método es demasiado sencillo amigos, así que espero que les ayude en algo Ahora si, vamos con el video Muy bien amigos, aquí estamos ahora si en el tutorial amigos Lo que vamos a utilizar para esto va a ser un caldero, un cubo de agua Cualquier bloque de piedra, de tierra, lo que ustedes quieran Yo en este caso voy a utilizar este bloque de bloque de espeleotema No se, tiene algún nombre muy raro También vamos a utilizar que es muy importante el espeleotema puntiaguda Y obviamente las pociones que ustedes quieran tener infinitamente amigos, así que bueno Lo primero que vamos a colocar va a ser los calderos chicos, aquí vamos a tener el caldero Vamos, en este caso tengo 4 pociones, vamos a poner aquí 4 calderos Y ahora lo que vamos a hacer es esto chicos, vamos a colocar aquí las pociones Obviamente una en cada caldero Vamos a poner aquí así y así y aquí ya están nuestras pociones ahí en los calderos Ahora lo que tenemos que hacer es un pequeño techo, vamos a hacer esto Vamos a poner aquí bloque de piedra Y vamos a colocarlo de esta manera Muy bien, aquí más o menos unos 4 bloques yo creo que de altura Estaría perfecto, 5, ok yo creo que así está bien Y vamos a hacer esto, de hecho la altura puede ser menos En este caso lo vamos a hacer pequeño Vamos a hacer esto así, así Y yo creo que hasta ahí Podemos quitar en este caso ya esta parte Y ahora lo que vamos a colocar va a ser la piedra chicos Así que bueno, ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí Yo en este caso le voy a poner 2 Aquí si no afecta mucho Si ponen 1 o ponen 2 Yo en este caso estoy poniendo 2 para que se vea un poquito mejor Porque así como que pequeñito se ve un poco raro A ver chicos, aquí yo tengo una duda Aquí ya está tirando agua La verdad no sé, no he probado si este método funciona ya nada más así Pero yo les voy a recomendar que pongan agua sobre esta piedra Así que bueno, voy a hacer esto Todo alrededor, voy a hacer que sea pues como que un estanque de agua aquí Para que tenga el agua ahí puesta Ok, ahí va, muy bien Vamos a quitar todo esto para que no se vea tan mal Y una vez hecho esto vamos a colocar el agua Vamos a poner esto aquí y así, ok Ok, ya está listo todo esto Yo en mi caso me he dado cuenta que este método no funciona yo estando en creativo No tengo idea que se deba Pero la verdad es que me voy a poner en modo supervivencia Así que bueno, vamos a poner esto, el comando Que en modo es 0 Y vamos a ver que onda Vamos a esperar el tiempo que sea necesario Voy a ponerme aquí y vamos a esperar si esto funciona Así que bueno, les pongo la cámara rápida Ok, ya está listo todo esto Muy bien amigos míos Como pueden ver ya ha subido un nivel más Tanto la poción de salud instantánea Y tanto también la poción de velocidad Aquí ya tendríamos dos pociones Bueno, una poción extra sin necesidad de ir por más ingredientes Chicos, aquí solamente tenemos que esperar a que se llene por completo Para que obviamente pues tengamos más pociones En este caso yo lo voy a hacer ya Porque pues no quiero hacer este video tan largo Vamos a guardar todo esto Y aquí tenemos cuatro botellas de cristal Vamos a darle una y dos Como pueden ver amigos míos Hemos creado una botella más de poción de salud instantánea Vamos en el caso también de la de velocidad Agarramos una y dos Ahí está chicos Ahí está chicos Hemos puesto una poción de cada una Y hemos obtenido una ex Obviamente tenemos que esperar más Para que pues obviamente podamos tener hasta dos más o tres más Así que bueno chicos Espero que les haya ayudado en algo Recuerden que si les ayudó pueden dejarme un like Y un comentario positivo Y si no les ayuda también me pueden comentar De por qué no les funcionó Así que bueno chicos También tengo el canal de Twitch Por si gustan ver en vivo jugar a Minecraft Así que bueno También tengo Instagram Facebook Y Twitter Así que ahora sí chicos Nos vemos Chao chao